Amigos míos Porque era no secreta, a quien yo amaba tanto La odio con espanto, que maldito señor Pero hoy cuando me acuerdo, me acuerdo de sus besos Y la de la tristeza, no puedo remediar Quisiera envenenarla, quitarme la existencia Porque esto es de la creencia que tengo yo a robar La pobre de mi madre, se cansa de decirme Que llanto mi vida, que le hagas el amor La causa del servicio, la luz que intenta Porque no tuve plata, para comprar su amor Música Cuando ando borrachillo, enciendo el cigarrillo Y la luz del cerillo, aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarla, quitarme la existencia Porque esto es de la creencia que la iba yo a robar La pobre de mi madre, se cansa de decirme Que llanto mi vida, que le hagas el amor Música La causa del servicio, la luz que intenta Porque no tuve plata, para comprar su amor Música 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 Música